Bien, vamos a ver este concepto de los operadores lineales en el espacio de Hilbert, que había comentado que básicamente son una matriz que si actúa sobre un elemento del espacio de Hilbert, sobre un KET, pues por ejemplo lo transforma en otro KET diferente. Hay diversas propiedades. Estas matrices tienen diversas propiedades. Por ejemplo, si tienen un escalar, pues digamos que no actúa sobre el escalar, pues como una matriz cualquiera, puede salir el escalar fuera y actuar directamente sobre el KET. También son de tipo asociativo. Si actúa sobre una combinación de dos KET, pues va a actuar asociativamente. Vamos a ver con aquí sobre aquí. Beta T sobre V. ¿De acuerdo? También es asociativo a los sentidos. Dos operadores, por ejemplo, T y S, actuando sobre un único KET, pues también va a tener esta propiedad. Todo lo esperable de matrices lineales. Y bien, actúan también los dos sentidos. Si, por ejemplo, este es el operador, pues el operador puede actuar en este sentido. Digamos, puede ser el producto de la fila por la matriz o también puede ser actuar también en esta dirección con otro KET. ¿De acuerdo? Que tenga. Puede actuar en los dos sentidos. También lo que no va a suceder, y eso ya que según la notación de Dirac, que hemos estado usando, quizás hay que ponerlo para que quede claro, este caso no va a suceder nunca. Es decir, que el operador actúe en este sentido. ¿De acuerdo? Esto no va a pasar. O que un operador actúe en este sentido de aquí. Es decir, tiene que mantener la estructura de filas, columnas, filas, columnas. Esto de aquí, esto no. No. Esto no va a pasar. ¿Vale? Esto no va a pasar con los operadores del espacio de Hilbert. ¿De acuerdo? Bien. También hay que decir que hay por ahí un operador que va a ser la identidad. Que bueno, ya se imaginarán que es la diagonal esta de unos y ceros. Que bueno, no creo que haga falta que la escribe. Que la escribe, perdón. Que tiene que ser un operador de este estilo. El operador de identidad. Que si actúa sobre el vector un 1. Le ponemos U. Pues deja el 1. ¿Vale? En 3 dimensiones. Pues en R3 va a ser este el operador de identidad. ¿Vale? Que según el número de dimensiones. Pues puede ser un I grande, un 1. Y bien. Vamos a añadir otra definición interesante. Otro operador. Ya para empezar a ver algunos de los... Estos son los operadores en general del mecánico cuántico. En el modelo de economía. Creo que es yo. Al final delicker. Desde el perfil. Deberían que se instiren al 50% de cada beacon. Y además es que hicieron que se inculies� Wikusvet. Pues al final, es드�an que sea un Glamко. Redinger, independiente del tiempo, que si habíamos separado las variables, porque no dejamos el tiempo, otro la x, la única manera de igualar las dependencias era a través de una constante. Bien, esto de aquí era un operador, que lo habíamos llamado h, y estos de aquí son elementos del espacio de Hilverson, y esto es un escalar, como este alfa que estamos colocando por ahí. Entonces, de alguna manera, esta ecuación va a tener una forma de este estilo. Entonces, digamos que en el espacio de Hilvers, el hamiltoniano, y todas estas funciones de ondas, tienen una representación particular en el espacio de posiciones, y como representación particular en el espacio de posiciones, obtenemos la ecuación, que es tan importante para nosotros, obtenemos la ecuación de Schrödinger. Pero también lo podrían tener en el espacio de momentos, que vimos que también se podría trabajar en el espacio de momentos, que va a tener otra forma en la ecuación de Schrödinger. Y la fusión de esta onda va a tener otra forma totalmente diferente, que era la transformada de Fourier. Entonces, de alguna manera, Hilvers, la verdad, el espacio de Hilvers es formular todo en términos de vectores y operadores, en una especie de espacio matemático, con el producto escalar de este conjugando de filas por columnas, y ver esto como casos particulares. Entonces, al principio aquí, con el tema de la ecuación de Schrödinger, no hacía tanta falta, pero cuando lleguemos al spin, va a hacer falta estar más aquí que aquí. Por eso es necesario el espacio de Hilvers, porque al principio todo era la ecuación de Schrödinger, y no hacía falta el espacio de Hilvers. Pero claro, cuando hubo que meter una serie de parámetros cuánticos, como es el spin, de operadores, que ya son puras cantidades que solo existen en el espacio de Hilvers. El spin sí que no hay manera ya de meterlo como una densidad de presencia ni nada, que se intentó con la ecuación de Schrödinger, y ya son puras magnitudes cuánticas. Bien, hay un operador, que es un operador, que lo vamos a llamar producto exterior, que consiste en poner un que y un bra de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este operador, que yo lo llamo P, si quieren, si yo aplico P sobre otro chi, por ejemplo, otro elemento del espacio de Hilvers, sustituyo, sencillamente, según el álgebra de Irak, el operador por su forma, y lo que hago es que esto va a actuar sobre esto, y va a ser, pues, esto, y va a ser esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y esto de aquí, pues, va a ser un número, porque saben que es una fila por una columna, que va a ser un número real, que es un bra del espacio dual por un ket del espacio de Hilvers. Y esto va a ser un número real, y el número real, pues, va a pasar aquí, y esto va a ser, sencillamente, alfa por fi. Entonces, este producto exterior, miren que lo que hace es que coge a un vector cualquiera, y lo lleva, lo transforma, después que ha actuado sobre el operador, que es una, ahora veremos que es una matriz, lo lleva, o más adelante lo veremos, a otro vector, digamos que lo proyecta, ha tomado un vector, vamos a ponerlo aquí, este de aquí, y el operador al actual lo ha proyectado en otro vector, que está en la dirección de este de aquí, y este otro vector es alfa por fi. ¿Lo ven? Lo proyectó en este otro vector, ¿vale? Esto es lo que es el producto exterior, ¿de acuerdo? Es algo parecido a la relación de cierre, pero miren que la relación de cierre lo hacían elementos de una base y eran idénticos. Aquí son dos vectores cualesquiera, los que forman el producto exterior, ¿de acuerdo? Bueno, y este sirve para aplicar el coeficiente. Pues la relación de cierre que la había nombrado por ahí es una relación que tiene diferencia del producto exterior, de que lo que hace es que dice que si un grupo de vectores son una base, la base era que eran ortonormales, recuerden que era, que verificaban la delta de Kronecker, delta de IJ igual a, bueno, delta de IJ podría ser uno cero si eran idénticos, diferentes ceros, digamos que Ui por Uj va a ser igual a la delta Kronecker, esto sería, esto sería la delta Kronecker de la base, tiene una relación de cierre y tienen una representación única de cualquier vector del espacio de Hilbert en función de la base. Pues bien, la relación de cierre me sirve para expandir, vamos a ponerlo bien, cierre cualquier, cualquier KET en función de la base. Es decir, yo tengo un KET y entonces este KET es igual al operador unidad, que es una matriz, que es la unidad, que no lo cambia por el KET, no he hecho nada, pero es que el operador unidad es a su vez igual a la relación de cierre. La relación de cierre es muy útil porque la vamos a meter cuando nos interesa en determinados sitios, ¿lo ves? Y entonces no, me voy a encontrar que esto de aquí van a ser los coeficientes de expansión, ¿vale? C subí de el vector en esta base, donde C subí va a ser U subí por fila, proyecciones, ¿vale? Va a ser los coeficientes de expansión en esta base. Fíjense que para expandir cualquier vector en una base, sencillamente solo uso la relación de cierre y calculo los coeficientes, ¿de acuerdo? Y calculo los coeficientes. Bien, pues nada, esto ya dejamos por hoy, lo de los operadores lineales. ¡Venga!